En relación al señor Rigoberto Andrés Paredes Pélez, a quien se le encontró culpable por el delito de asesinato, se ha fijado ya la pena concreta por parte del tribunal en esta lectura de sentencia y se ha fijado para él una pena de 20 años de reclusión, más las penas accesorias que establece el Código de Interdicción Civil y la pena de inhabilitación absoluta. Gracias por ver el video.